Y que le quede claro a López Obrador, y que le quede claro a Ana Guevara, y que le quede claro a Kirill Todorov, y que le quede claro a todos. Carlos Slim y Arturo Elías pagaron el viaje completo. Completo. El gobierno ni la CONADE puso un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje. Ni un solo peso. Políticas, pero solamente para aclarar, porque ayer el presidente dijo que se habían ido con apoyo del gobierno, que les habían dado viáticos, etcétera, etcétera. Eso es completamente falso, ¿no? Porque, como me dices, todo salió de la fundación Telmex. Sí, es correcto. O sea, yo creo que ahí el presidente quizás tiene una información errónea, que se confundió, no lo sé. No sé de dónde viene esa información. Bienvenidos, amigos, a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, nadadora la desmiente. Entrevista. Sale mala de la porcisañosa. Es humillada. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, poco a poco, con esta información que también el presidente López Obrador, en la conferencia mañanera, para los que la vieron, salió a mencionar algo al respecto del tema. El presidente rechazó que participantes de equipo femenil de natación, que ganó el mundial en Egipto, no hayan recibido recursos de la CONADE, como lo publicó la revista Proceso con esa mentira. Ahora, todo se centra en estas mexicanas que lo dieron todo y se llevaron el oro allá en Egipto. Son orgullo para México. La Selección Mexicana de Natación Artística terminó su participación en la Copa del Mundo, ganando dos medallas de oro. Felicidades. Nuria Diosdado, quien, por cierto, pertenece a las Fuerzas Armadas y también es nadadora profesional, bueno, en esta sección de la Selección Mexicana de Natación Artística. Se volvió tendencia a ella, por lo que salió a decir en entrevistas a Adela, a Ciro Gómez Leyva, también ya vi que estaba por ahí mencionando una entrevista. Y también se vuelve tendencia Ana Guevara. Ana Guevara, pues ya saben, la encargada de la CONADE, por la polémica que está siendo envuelta otra vez más esta señora. Hay que mencionarlo. Hay muchas polémicas con Ana Guevara. Y Egipto es tendencia también en redes sociales, precisamente porque se llevó ahí el Mundial, en el cual México se llevó dos oros y pues Egipto fue la sede. Y vean, primero empieza a circular este video y Adela Micha pone lo siguiente, seis de las chicas de las que son parte de la Sedena, pero el resto del equipo no, ni las entrenadoras. Pamela Sobrino, atleta y hermana de Jessy Sobrino del equipo de natación artística que ganó en oro en Egipto, responde al presidente López Obrador. Parece que hubiera una diferencia entre las nadadoras que son, pues, por su vida, vía particular, personal, no pertenecen ellas a las Fuerzas Armadas. Y también las nadadoras que pertenecen a la Selección Mexicana de Natación Artística que sí pertenecen a las Fuerzas Armadas. Y entonces, crean esta división, pareciera, ¿no? Pareciera. Porque a Susana Bresti lo salió a publicar. El equipo de natación artística mexicana consiguió tres medallas de oro en el Mundial, ¿no? Bueno, unos dicen dos, otros tres. Sin un solo peso de la Conade. Bueno, ya saben, a Susana Bresti haciendo lo suyo, Adela Micha, pues, haciendo lo suyo en esta entrevista, y hasta a Ciro Gómez Leiva, miren. El equipo de Mexicana de Natación Artística hace historia, gana tres medallas de oro, no dos, tres, y una de bronce en la Copa del Mundo en Egipto. Hace un mes las atletas decidieron vender sus trajes de baño para pagar el viaje. Pero ahí el presidente López Obrador dijo que se han recibido apoyo. Bueno, entonces, esto es lo que dice esta integrante de la Selección de Natación Artística. Vamos a escuchar. No, 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 no. O sea, que salga y que diga, ¿no? Así como en alerta a aeropuerto, ¿quién compró el vuelo? ¿Cuánto costó? ¿En qué hotel están? ¿Cuánto costó la noche en el hotel? Nadie va a saber responder esas preguntas porque ellos no fueron los que lo pagaron. Ellos no pusieron un peso para que ellas estén ahí. Las niñas ganan de la Sedena, pero no están recibiendo nada de Conade. Y la institución que gobierna el deporte en México es Conade. Si no tuvieran el apoyo de la Sedena, ellas tampoco tendrían de qué comer. Porque hay niñas que han estudiado en línea y entonces tienen un poco de tiempo, dinero y esfuerzo para trabajar. Pero las que no han podido estudiar por dedicarle toda su vida a la natación artística, ¿de qué comen? Claro que esas niñas están afiliadas a la Sedena y recibirán un sueldo de 10 mil pesos mensuales, tal vez. Sí, con el que tal vez coman. O paguen su gasolina, o paguen el TAC, o paguen su rehabilitación, o paguen su suplemento, su proteína, sus cosas que necesitan para vivir. Pero con 10 mil o 15 mil pesos o 20 mil pesos que les dieran, ¿les va a alcanzar para vivir y para irse a una Copa del Mundo a Egipto? No. Por Dios. Ni para los suplementos por completo, ¿no? O sea, dijeran la alimentación. Pero nada más, ¿qué pasa con las otras cuatro? Y las entrenadoras. Y las entrenadoras que no son de la Sedena. ¿Y qué? ¿Y ellas quién les pagó? Porque si no van entrenadoras y no van las otras cuatro, no compite el equipo. Bueno, pues, por la manera en cómo expresó esta integrante de la selección de natación artística de sus otras compañeras, ¿no? Porque pues saben que ellas las paguen, ¿no? Las Sedena, el ejército, tanto dinero. No les da, dice, ¿no? Pero hay otra versión en la cual la nadadora lo aclara. El presidente López Obrador quizá tiene una información errónea. Así lo dice. Así lo dijo Nuria Diosdado, miembro del equipo de natación artística, de la cual ella es también integrante de las Fuerzas Armadas. Perdón, ella también es integrante del equipo de natación artística y ella es integrante de las Fuerzas Armadas. Lo acepta, lo reconoce, que Carlos Slim, Fundación Telmex fueron que pagaron pues todo el viaje. Pero que el presidente haya dicho una mentira en la mañanera, que ahorita vamos a ver ese otro video, al aceptar de que sí hubo apoyo, pues a lo mejor el presidente no tenía esa información o le mintieron o lo engañaron. Pero bueno, ya saben, cuando son los medios, porque si es Adela Micha, Azucena Oresti y Ciro Gómez Leiva, pues ya te da de qué pensar si la información que viene de ellas es real, ¿no? Para empezar. Y esto fue lo que dijo la miembro del ejército. Vamos a escuchar. Políticas, pero solamente para aclarar, porque ayer el presidente dijo que se habían ido con apoyo del gobierno, que les habían dado viáticos, etcétera, etcétera. O sea, eso es completamente falso, ¿no? Porque, como me dices, todo salió de la Fundación Telmex. Sí, es correcto. O sea, yo creo que ahí el presidente quizás tiene una información errónea, ¿no? Que se confundió, no lo sé. No sé de dónde viene esa información. 100% este viaje fue financiado por Fundación Telmex Telcel. Incluso el dinero no pasó por nosotros. La Fundación directamente compró vuelos. La Fundación directamente pagó a World Aquatics. Nosotros no tocamos un peso. Lo que nosotros recaudamos de nuestros trajes de baño y la venta que teníamos, hemos ido comprando algunas cosas para nuestro equipo. Incluso las visas para Egipto, por ejemplo, que tuvimos que pagar, ¿no? De nosotros, que era quizás poco dinero, salió de esta venta de trajes de baño. La compra de un iPad para las entrenadoras, podemos estar grabando en los entrenamientos, salió de esta recaudación de fondos. Y así poco a poco. Pero así como lo veíamos en las declaraciones, efectivamente seis de nosotras pertenecemos a las Fuerzas Armadas y estamos incorporadas al Ejército Mexicano. Sin embargo, una cosa es pertenecer y otra cosa es que se haya apoyado por parte del Ejército para este viaje. Nunca nos ha dejado de pagar el Ejército a las seis que somos pertenecientes de la Sedena. Seguimos recibiendo nuestro salario. Al igual que muchos otros patrocinadores, ¿no? O misma yo, por ejemplo, que soy de Jalisco. Mi beca de Jalisco sigue íntegra, la cual he agradecido todo este tiempo. Sin embargo, la queja. Y lo que todo mundo sabe, y no es que nosotros lo estemos inventando, es que el dinero que el gobierno tiene y que debería ser dado por parte de la CONAD para los deportes acuáticos, becas, salarios de los entrenadores y apoyo para las competencias, está cortado. Entonces, ese es el apoyo del cual nosotras hemos estado hablando tanto en redes sociales como en entrevistas. Todo lo demás es punto y aparte, incluyendo lo que se comentó en la mañanera del Ejército Mexicano. Oye, Nuria, ¿pudiera haber algo? Bueno, pues ahí está. Ella lo aclara. No sale a atacar directamente o a señalar al presidente López Obrador. Ella dice y reconoce, a lo mejor el presidente tiene una información errónea. Porque el presidente López Obrador rechazó que participantes de equipo femenil de natación artística que ganó el Mundial en Egipto no hayan recibido recursos de la CONADE. Aquí aprovecho para dar respuesta a otra mentira, no sé si de la Universal también, de que quienes habían participado en una competencia de nado, natación artística, que además aprovecho para felicitarlas, porque sacaron en primer lugar 10 mujeres y que todos los medios estos vendidos o alquilados, que son la mayoría, los de arriba, que tienen muchísimo dinero, son de los más ricos de México y tenían muchísimo poder antes. Entonces, como han cambiado las cosas, ahora diario hay cuestionamientos, hay ataques. Y ayer hablaron de que era meritorio y en efecto. Ah, proceso, fíjense, que en otro tiempo era otra cosa. Y ahora es un pasquín del conservadurismo, que no se les dio recursos. Nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte. Así no AMLO. Así no AMLO. Tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos, pero se hablaba todo el día de ayer que era muy meritorio. Ah, pero se habían costeado su viaje porque ninguna institución les había apoyado. Entonces, tenemos todos los días que estar aclarando y felicidades. Bueno, pues ahí está el presidente López Obrador diciendo su parte en la conferencia de prensa. El presidente López Obrador, ¿por qué va a mentir? ¿Por qué va a engañar con algo así? Lo han atacado con muchísimas cosas y cosas más fuertes que esta situación. ¿Por qué vendría a mentir el presidente? Pero lo bueno es que se le cae el montaje a Adela, si lo asocian a Oresti, ya sabemos cómo se manejan. No tienen escrúpulos, no tienen ética para ejercer su profesión. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre. Más adelante, más videos que piensan al respecto. Dejen su comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Estadística política, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos vemos en una próxima información, amigos. Todos sí recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude. Nos vemos, hasta la próxima.